Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro estudio diario de Mishnah en Kortuf Sefarad en este mes de Elul del año 5781 preparándonos para Rosh Hashanah y Yom Kippur. Estamos en el sexto capítulo de Mishnah Berahot. Estamos hablando de las bendiciones sobre la comida. Mishnah 6. Si todo el mundo se sienta a comer, cada uno bendice. Para cada uno, cada uno bendice individualmente. Ojo que esto es complicado. Ellos en el mundo antiguo se sentaban de una manera diferente. Si se reclinan, uno bendice para todos y todos contestan amén. ¿Cuál es la diferencia entre sentarse y reclinarse? En el mundo antiguo, en el medio oriente antiguo, donde estaban los rabinos, en Eretz Israel, cuando yo me iba a sentar a comer, cuando era una ocasión social, ¿cierto? Cuando uno sacaba la vajilla, ponía el mantel, Shabbat, una fecha especial, uno se reclinaba en un triclinio, como en un sofá, como en Pesach. O sea, esta costumbre sobrevive hasta el día de hoy con el requerimiento de inclinarse hacia la izquierda cuando uno hace ciertas mitzvot en el Seher de Pesach. Y esto es porque esta era la señal de que esta es una cena formal. El simposio griego, el simposio, yo me siento y tiene como un orden y los rabinos no tenían ningún problema en adoptar estas costumbres. Y no solo en adoptar estas costumbres, sino en ser conscientes de la diferencia social que es sentarse a comer y la otra es reclinarse a comer. Entonces, esto yo creo que hoy lo pondríamos en el siguiente, en la siguiente comparación. Si yo estoy en la cafetería de la universidad o de la oficina o en un restaurante con compañeros de trabajo, aún si son judíos. ¿Cierto? Ahí estamos comiendo juntos, pero no estamos comiendo, o sea, la cena no es una cuestión social. Hay otra gente, entonces seguramente esta era la realidad de la gente que se sentaba a comer. Sentarse a comer es algo que hace uno cuando está en el trabajo, ¿cierto? Uno estaba trabajando en el campo, iban, se sentaban, comían y esto era como una cena individual. Pero si yo estoy en un restaurante o invito a alguien a comer a mi casa, ¿cierto? Esto es una organización social y en ese caso una persona bendice y los demás contestan amén. Se unifica este grupo en decir esta bendición. Si viene vino después de que ya han hecho Hamotzi, Cada cual bendice para sí. Después de haber terminado la ciudad, después de haber terminado el banquete, Uno bendice para todos. Y esta misma persona que bendice por todos, también bendice sobre el incienso. O sea, si quieren saber hasta el punto que los rabinos de la Mishnah Eran personas que vivían en un mundo helenista, en un mundo griego. Esto es un simposio griego. La gente se sienta, la gente trae vino, trae cenas, rezaban y luego traían como un pebetero con incienso. Y por supuesto, el incienso tiene un olor agradable y se debe recitar Berajot sobre él. Un grupo grande que se sienta a compartir pan. Y una persona bendice y todos dicen amén. Todo el mundo puede comer y beber. Esa persona ha hecho la bendición por todos. Y en efecto es preferible, es preferible que una persona diga la bendición y que todo el mundo responda amén. Esto es un principio que se llama Berrova Amadrat Melech. Es cuando hay mucha gente, cuando estamos unificando a la gente en Torah, como estamos haciendo en este momento. Eso tiene un mérito mayor de que cada persona, cierto, como un caballito con los, cierto, cada uno con su Torah, cada uno con sus Berajot. No, es mejor unirse en Torah, unirse en Tefilah, unirse en Berajot. Pero si la intención no es comer juntos, cierto, el ejemplo de la cafetería. Yo estoy comiendo con alguien, pero no estoy comiendo con alguien. No sé si me voy a entender. Este viene por su cuenta, se viene por su cuenta. A pesar de que todos están comiendo del mismo pan, cierto, o sea, el mundo antiguo, todo el mundo, si yo, a los trabajadores en el campo, cierto. Ay, traigan el pan y traen el pan y cada uno estaba comiendo como por su lado, revisando el WhatsApp. Cada uno bendice para sí, de qué estamos hablando. Estamos hablando pan y vino, es decir, una seuda. Si estamos hablando de tortas, de un café, de algo, cierto. Una persona bendice y todas dicen, amén. A pesar de no haber tenido la intención de unirse en una, en una seuda. La seuda no es simplemente yo me siento a comer y hay pan y hay vino. Yo me siento a comer con la intención de crear esta, esta jabura, este grupo. Y ya vamos a ver en el próximo capítulo que vamos a hablar del simún, que es la invitación a decir birkatamazon, que qué constituye un grupo es una definición muy importante. Un aspecto intencional de sentarse a comer con alguien. Gamrul y tolia dejen vegan, veinegvú y dejen ubirhú birkatamazon. La gente se lava las manos, se seca las manos, hacen birkatamazon. La persona que bendijo birkatamazon sobre una copa de vino y dijo la verajá sobre el vino. Esta es la persona que dice la verajá sobre mugmar, sobre el incienso que es boré minei besamín. Mishnah 7. Trajeron para comer algo muy salado. Una especie de pescado muy salado. Comida muy salada, como bacalao. Y traen el pan, la comida muy salada y el pan. Bendigo, hago la bendición sobre locosa salada. ¿Por qué? Porque la única razón por la cual yo estoy comiendo pan con esto es para amenorar la sal. Es para bajarle el nivel a la sal. Es decir, lo más importante, o sea, lo que yo quiero comer es este pescado salado. Pero el pan es ahí como para que sea comestible y digerible. Es la regla general, porque ya nos había dicho la verajá sobre el pan es la reina de las verajot. Es la verajá que exime todo el resto de las comidas. Y aquí la verajá nos está diciendo todo lo contrario. Pero aquí nos viene a explicar la Mishnah, qué es lo que está pasando. Deja claro, este es el principio general. Toda aquella cosa que es lo más importante. Y hay otra cosa que es coayudante. ¿Cierto? Tefelá que es inferior. O que está ahí simplemente un acompañamiento. Bendigo sobre lo principal y eximo a lo secundario. Un ejemplo. Muy colombiano. Tengo una papa. Y en Colombia las papas las comemos con ají. Con un ají. Es una salsita picante. La mayoría de la gente come papa. El punto del ají es comer el ají con la papa. Yo estoy comiendo ají porque estoy comiendo papa. Muy poca gente come ají solo. Entonces en ese caso yo diría la verajá de la papa, Adama. Y el ají, que sería Shehacol, queda incluido en la papa. Supongamos un ejemplo contrario. Alguien que, ay, quiero algo picante, pero uy, pero no quiero, no quiero algo con mucho sabor. Y dice, uy, hay una papa. Pero lo que yo quiero verdaderamente es el ají. Y aquí, Shehacol. Ese es el, ese es el, el Ramam aquí lo va a aclarar en la laja. Esto es el Jodberajot 3, 5 a 7. ¿De qué estamos hablando? Cuando algo es importante. O sea, cuando yo estoy comiendo porque me gusta. Porque esto es importante para mí. Y aquí nos va a dar la excepción. Ok. Aquí estamos hablando de todo el resto de las comidas cuando, cuando es importante. Pero si una de estas, si una de estas comidas es de los cinco, de las cinco especies. La persona bendice sobre el ikar, es decir, sobre la, la, la comida principal. Y eximo con esta el acompañamiento. Y este es el principio general. Toda cosa donde haya algo central, algo importante y algo secundario. Algo que yo, un acompañamiento. Digo la verajá sobre lo principal y esto exime el acompañamiento. Ya estén combinadas o separadas. Ok. Ya estén, ya estén. Por ejemplo, ¿qué sería combinado? Sería, tengo una sopa de vegetales. Y le echo queso. Queso parmesano. Un minestrone. Y lo revuelvo. El queso es shejacol. La sopa también podría ser shejacol, pero no. Pero yo quiero, si me gustan, son los frijoles y las habichuelas y lo que hay ahí. Entonces quiero decir adamantos. Digo adamantos y con esto eximo el queso también. Queizad hijatfelá meurevet. ¿De qué estamos hablando cuando se habla de que el acompañamiento está mezclado? Quegon lefet o keruv. Por ejemplo, un rábano o keruv es repollo. Estoy cocinando vegetales. Y le añado a esto harina de los cinco granos de la tierra de Israel. Que lo haría mesonot. Lo haría incluso jamón. Que dey le dabko para darle, para espesar la salsa. ¿Cierto? Estoy haciendo una sopa de repollo y quiero que quede un poquito cremosa. Le echo harina. No digo mesonot sobre eso, a pesar de que tiene harina. Y puede tener mucha harina. ¿Por qué? Porque lo central es el rábano. Y la harina es accesorio. Es adicional. Porque todo lo que está ahí para espesar o para pegar o para dar un buen olor. Por ejemplo, las especies. O que dey le tsevo. Para darle color a la comida. Esto es algo accesorio. Es un aditivo. Pero si estoy ahí para darle sabor. Tal vez mi ejemplo del ají sea. Sea un poco complicado. Igual el ají. La gente no le echa tanto ají como para que sea taún. La papa es bastante grande. El ají no es. O sea, no es. Hay gente que le echa mucho ají. Le fijaj miné de vash. Si me vashlo y no tan. Me notním bajem chélev. Jita. Que dey le da beck. Veo si me jen miné metika. Y no me vareja la aboré miné mesonot. Vibnei shea de vash. Váyikar. Por ejemplo. Las bizcochos de miel. Que se cocina la miel. Y le echa gel vegetal. Se le echa cream of wheat. Esto es. Una forma. Es como una maicena. Pero de trigo. Que de le da beck. Y se hacen como unas melcochas. No se dice mesonot. A pesar de que el cuerpo de esto es prácticamente todo harina. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es la miel. Ese es el sabor que yo estoy buscando. ¿De qué estamos hablando? Un aditivo que no está mezclado. Quiero comer pescado salado. Y me como el pescado con pan. Para no dañarme la garganta ni la lengua. Porque el pan aquí es aditivo. No es central. El pan por lo general es central. Pero en este caso. La única razón por la cual estoy comiendo pan. Es para balancear la sal. Y todas las cosas similares. Muy triste de llegar a Shabbat. Sin terminar el capítulo. Igual casi todas las alajot ya las hemos cubierto. Una persona que come higos o uvas o granada. Que son frutas de la tierra de Israel. De acuerdo a la opinión de Rabán Gamliel. Hay que hacer birkat amazón. Sobre no solo producto del trigo de Eretz Israel. Sino otros productos como los higos, las uvas y las granadas. Deja jamimo merrimi. Los sabios dicen. La veraja que es una. Pero es como las tres. Esta es una veraja especial. Que se llama braja ajaroná. Que hoy hacemos después de haber comido. Ya sea mesonot, bizcochos, pasta, etcétera. O frutas que crecen. No solo frutas de Israel. Sino, o sea, si las uvas sean de Chile o de California. Dado que las uvas son emblemáticas de Eretz Israel. En Israel decimos. Berajá. Ejad men shalosh. O berajá ajaroná. La encuentran en el Sidur Koltub Sefarad. En el Ab. La encuentran en muchos lados. Y este en efecto es la alajá. No hacemos birkat amazón sobre las uvas. Sino hacemos una berajá intermedio. Rabí Akiva Omer. Rabí Akiva dice. Afilo a Hal Selek. Lejumes o no. No, una persona que come. Sele que es. No. Es rojo. Rojo tiene mucho hierro. Beat en inglés. Remolacha. Que es una forma pues muy. Y este es su comida. Es todo lo que esta persona tiene. Mevareja haraf shalosh verajó. Rabí Akiva dice. Esta persona debe de servir katamazón. Si es lo único que tengo que comer. Debo de servir katamazón. Esta no es la alajá. Hashote maimlet simo. Una persona que bebe agua para saciar su sed. Omer shakol ni jebit baró. Debe decir shakol ni jebit baró. Antes. Rabí Tarfon. Omer borene fashot rabot. Rabí Tarfon dice. Borene fashot rabot. Y la alajá acomoda a los dos. En el sentido de que. Antes del agua decimos. Shakol ni jebit baró. O bueno. Antes de cualquier bebida. Y después decimos. Borene fashot rabot. Dejez. No alcohol. Masebarale jahayot. Bajem nefesh kol hay. Baruj. Hey. Ha. Olamin. Todas estas verajot. La encuentran también en el sidor. Una. Un estudio un tanto largo. Pero. Shabbat shalom. Habrimi. Haberot. Nos vemos el sábado en la noche. Mañana por supuesto. Es Shabbat. Entonces no hay. Ni celijot. Ni estudio. Arbit están invitados a rezarlo. En sus casas. O con sus comunidades. Nos vemos a las nueve de la noche. Hora México. Colombia. Diez de la noche. Venezuela. Once de la noche. Argentina. El sábado en la noche. para continuar estudiando y tener la última oportunidad de decir las celijot antes de que se acabe este año de cinco mil setecientos ochenta y uno. Laila tú. ¡Gracias!